Bueno gente Ustedes van a decir Este joputa no se cambia la ropa No, no me la cambio Generalmente cuando me gusta Una pilcha, una ropa Una vestimenta, un outfit Me lo pongo Y le doy katanga Y le doy palo Y lo hago durar como Cristo manda Hoy De las reacciones de Dimash Me dijeron, reaccioná a Icanaide Y yo dije ¿Quién carajo es Icanaide? Pues nadie, Icanaide es el nombre del tema El autor de ese tema Que interpreta Dimash Es Kohitamaki No sé cómo se pronuncia la J En japonés En chino, no sé cómo es Cuestión Que Vamos a reaccionar hoy a Icanaide Pero No de Dimash Porque si tocas a Dimash Estás en problemas Así que vamos a ir con el autor Original Y no con la copia Y esto empieza así Esto es una video reacción y análisis Que intenta ser lo más objetiva posible Antes de comentar cerciorate de comprender el video Para corroborar que hayas entendido lo que digo Y no lo veas como una crítica destructiva Prefiero comentes con respeto Porque quizás yo desconozca cosas del artista o banda Así entre todos podemos aprender Mucha de la música que aquí se reacciona me gusta Y disfruto de muchos artistas y sus temas Pero no va a ser una reacción políticamente correcta Solo para agradar y o ganar suscriptores o likes Lo que está bien está bien Y lo que no pues Siempre habrán cosas peores Espero disfrutes el video Gaurin te da la bienvenida Pues así mismito de gente Y canaide por Koshi Tamaki O Koshi Tamaki Vamos a ir con la versión original Con el autor original de este tema Que aún no la escuché Pero intuyo No sé por qué Me va a gustar más que la de Dimash Que la de Dimash por supuesto que la escuché Así que sin mucha más vuelta Vamos a encajar un texto acá Porque YouTube No le gusta que compartamos música Que reaccionemos a cosas como la gente Interpretado en japonés Nada que ver, ¿no? Nada que ver Pero no sé por qué Me hizo acordar a Abrázame Y no me digan nada Solo abrázame Con sus diferencias, ¿no? Pero no sé por qué Me llevó para ese lado Siempre Tengo un problema con eso Hay melodías que me llevan Las canciones que En algún Algo se repiten Que no quiere decir Que sean plagias, ¿no? Las canciones que me llevan Y esa parte me hace acordar también No sé si es la misma canción Si tú te vas Capaz que esta canción es del año del Moco A ver Nacido Es del 89 esta canción Bueno, capaz que en una de esas No, tampoco, porque es más vieja Brasa Me calculo No me demora Me gusta mucho más Me parece que Por lo que voy leyendo la letra Que por suerte está sustitulada Porque si no nadie atendería un carajo Con la voz del tipo Le da el verdadero significado De lo que tiene que ser ¿No? La letra Habla de una situación que no es perfecta Por lo cual ¿Por qué la voz tiene que ser perfecta? Esto está Transmite mucho más Pero El tiempo está sufriendo Le está diciendo Por favor no te vayas No es que decir No te vayas Por favor Me parece una ridiculez Enhoramente grande Como una casa Es eso, ¿no? La voz introspectiva Diciendo Por favor no te vayas Me parece que está genial Hasta ahí cuando rompe incluso 10.000 vueltas 10.000 vueltas No sé cuántos años tiene El japonés este Pero Evidentemente que la experiencia En el canto Y la composición Y en todo Matan Lo otro Todo ese quiebre La voz Por favor Nunca aceptemos Estar separados O sea Es una súplica Lo otro Le está rogando Que no se quede El otro El otro Ya hace una súplica Es Y el otro Botija Por favor Nunca aceptemos Estar separados Una cagada Muchacho Y vuelve Y vuelve La voz lastimosa La voz Finita La voz casi A punto de quebrarse La cara La cara del tipo Inclusive El tipo lo está interpretando Lo está viviendo Y está bárbaro Le falta muchísimo Le falta tanto 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 A la otra heladera Hecha de Kazaja Nada personal Con el botija No Por favor No te vayas Le dice Sosteniendo el micrófono Como a Ferrand Viste Como Una diferencia Abismal Una diferencia Brutal Una diferencia Entre una cosa Y la otra Me asusté Pensé que no tenía Activo El micrófono A ver Será porque Porque me parece Que Que infla Más el globo De lo que el globo Realmente Puede alcanzar Y Y no No es así Como funciona Por suerte Se me dio por Me recomendaron Incanaide En los videos De Dimash Y no sé Porque se me dio Por revolver A ver si había Algún cover De Icanaide Pensando que Dimash Por ahí Componía algo Y no Resulta que Encontré El autor Original Y es Al menos El que hizo La música La letra Es otro palo Pero La simbiosis Que hay que tener Para que el músico Ponga la música Justa Para la letra Que es Eso se encuentra A veces Dos Tres veces En mil Y Icanaide Con Me olvidé El nombre Del japonés Con Koji Tamaki O Koji Tamaki Que Que me corrija Que sepa Como se dice Divino Gente Divino Que suerte Que suerte Que hay gente Que canta Con el corazón Y no con la técnica Yo no me imagino A veces Un cantante Cuando se sube Al escenario Pensando Ay a ver Estoy nervioso Estoy nervioso Ahora Voy a arrancar A cantar Con voz de pecho Voy a arrancar Con voz de pecho Y después De la voz de pecho Voy a meter Una voz de cabeza Y después De la voz de cabeza Voy a hacer Un doble dripping Y voy a meter Voz así Como que No quiere la cosa No me imagino Un cantante Pensando así Pero bueno Si les gustó bien Si no les gustó también Ahí en la descripción Está todo Comenten Si me van a dejar Alguna recomendación Que sería buenísimo Me lo dejan En un comentario Aparte Porque si no Youtube no lo muestra Por razón de seguridad A mí esto me encantó Me encantó Golazo Fuerte el aplauso Yo Nos quiero mucho Y nos vemos Cuando nos veamos Gracias por la compañía Bye Y nos vemos